Bueno, buenos días muchachos. Hoy 21 de octubre vamos a seguir profundizando el desarrollo de la filosofía colombiana. Recuerden que habíamos partido en el primer periodo de la filosofía contemporánea del conocimiento de las corrientes filosóficas. Vivimos las más amplias, ¿no? El estructuralismo, el positivismo, el linguismo. Vivimos varias corrientes del existencialismo. Luego, en el segundo periodo, hablamos un poco más del contexto de la estética, no mentiras, del contexto también de la filosofía, sí, de la estética filosófica, claro que sí, la filosofía del lenguaje. Y en el tercer periodo nos acercamos un poco más a la filosofía latinoamericana. En este cuarto periodo, ya para terminar el ciclo de filosofía en la formación ESE fundaria, pues estamos intentando comprobar qué pensamiento se ha formado en nuestro país. Y desde esa reflexión ya un poco más cercana, intentar también identificar cuál es la invitación que se me hace a mí, a cada uno de nosotros, de manera personal, para la formación filosófica. En ese sentido, chicos, en la plataforma de Módulo hay varias actividades, yo paso a compartir desde este momento, que vamos a desarrollar a partir de ahora. Entonces, la primera de ellas es la actividad que van ustedes a desarrollar el día de hoy. El día de hoy, el profesor Eubel les va a explicar el contexto de las etapas de la filosofía en Colombia. Pasando por el periodo de poder y conquista, el que ya habíamos hablado en la clase anterior, antes de la semana de la presentación, se encontraba y les contaba todo el contexto de la filosofía o del pensamiento que generamos en el momento de la conquista y la colonia. Hoy vamos a hablar un poco de la partida de la construcción del duranteinticismo de la filosofía o de la normalidad que nosotros conozco en el siglo XX y XXI. ustedes irán tomando apuntes de esa reflexión mostrándoles el mapa conceptual que se les acompaña este periodo para entender cuáles son estas etapas ahí están las etapas que vamos a realizar y ustedes al final de la clase van a tener el tiempo para elaborar un esquema digamos que los apuntes es una forma personal de organizar la información de hecho ustedes pueden tomar los apuntes de manera de esquema si esto lo van a entender para poder hacer un estudio, un repaso entonces que como evidencia de la clase de hoy, 21 de octubre es en el tiempo para subir un esquema, puede ser cualquier tipo de esquema, puede ser un mapa mental puede ser un mapa conceptual la escritura la definen ustedes a mi lo que me interesa es ver que ustedes si trabajaron en clase y comprimieron el contenido de esas etapas de la filosofía colombiana y también en ese esquema vamos a poner los nombres de algunos de los representantes de la filosofía colombiana entonces ponemos ahí varios aportes de filósofos o de pensadores hombres y mujeres que a lo largo de todo este siglo desde la mitad del siglo XX en adelante pues hicieron y han dado su punto de vista frente a ciertas realidades externas e internas pero también hablan de la realidad nacional Esto es para el día de hoy les tomaremos el tiempo más o menos dándonos 20 minutos para que en esos 20 minutos finales de la clase ustedes tengan la oportunidad que van a subir Esta actividad está aquí en esta parte de la plataforma de Moodle bajo el título Nuestra identidad y el pensamiento filosófico Aquí en esta actividad aparece entonces la descripción de lo que estoy hablando La actividad de hoy desarrolla un esquema antisojunte sobre las etapas de la filosofía nacional y el contexto del universo que los han presentado el cual debe subir hasta la próxima límite de la tarea Esta tarea se cierra hasta el próximo 27 de octubre Ok, porque hay varios que están presentando la prueba a saber y pues no van a estar acá con nosotros y no van a estar aquí porque hay para que se pongan al día que tengan una grabación de esta clase y puedan hacer la actividad ¿Listo? Pero, ojo, porque a partir de lo que estamos haciendo hoy bueno, de lo que ya comenzamos a hacer al inicio del periodo y lo que estamos haciendo ustedes tienen otro reto y ese reto se va a presentar el 6 de noviembre Ojo, la actividad de hoy está clara, ¿no? Un esquema una estructura personal para demostrar nuestra comprensión Pero de aquí al 6 de noviembre ustedes van a ir elaborando una presentación Yo había pensado esto a principio del periodo bueno, antes cuando les hice la información como un video o un discurso oral sobre la filosofía mundial Pero entiendo que ustedes también están haciendo el esfuerzo de retórica de oralidad de presentación de sus proyectos de sus montaciones Yo no los quiero cargar con dos trabajos parecidos Lo que les voy a pedir es que hagamos una presentación una diapositiva Ahora, el modelo eso lo defines tú Puede ser en cualquier recurso en cualquier plataforma Muchos de ustedes manejan muy bien el Prezi, Canva, Powerpoint el Genial y cualquier plataforma o programa que les sirva para hacer una presentación Esta presentación no es simplemente la copia y la exposición de una información que ustedes están haciendo de la forma A través de todo lo que vamos viendo en clase ustedes van a responderse a una pregunta ojalá que la puedan apuntar en su cuaderno El título de la clase de hoy es este Nuestra identidad y el pensamiento filosófico en Colombia Esa es nuestra identidad ¿Qué es lo que nos identifica como parte de este pensamiento universal en el contexto colombiano? Es la clase de hoy Y la pregunta que van ustedes a responder en estas diapositivas de las que les estoy hablando para entregar el 6 de noviembre Recuerden que es la fecha limitada y el rostro de la van a subir es ¿Por qué es necesario reflexionar acerca de las condiciones y dificultades que nos rodean? Entonces vamos con esa pregunta Esa es la pregunta a la que ustedes van a dar tres cosas y todavía hay unas diapositivas No hay una cantidad y límite de diapositivas Pero hoy deben ser varios ¿Cómo es el título? La clase de hoy es la que está en la presentación de nuestra identidad y el pensamiento filosófico especialmente el pensamiento filosófico colombiano Hoy un profesor hoy les va a compartir las etapas de la filosofía colombiana las vamos a terminar Vamos a hablar sobre eso Si ustedes van a tomar la punta y si asumimos el tema de las etapas de la filosofía colombiana Pero estoy explicando para que no se les olvide esa actividad pero para el 6 de noviembre y aquí aparece también en esta descripción y también va a estar dentro de este documento de Word que está acá al final Para el 6 de noviembre ustedes van a elaborar unas diapositivas Que estoy diciendo no hay un límite formal para las diapositivas ni un criterio de forma digamos No tienen que hacer el favor o no en cualquier de esas formas que ustedes puedan y quieran hacer ¿Qué hay a ver en esas diapositivas? En esas diapositivas deben ustedes presentar la exploración la respuesta a una pregunta fundamental y es ¿Por qué es necesario reflexionar acerca de las condiciones y circunstancias que nos rodeen? Reflexionar en el contexto filosófico científico del pensamiento humano Es decir ir más allá de simplemente decir me parece o no me parece o tomar una postura sino por pasar diferentes ideas para que una idea mucho más completa que en sí es el ejercicio de la dialecta que ustedes han podido encontrar para formarse un punto de vista mucho más completo sobre la importancia de la filosofía colombiana sobre por qué la filosofía colombiana y el pensamiento propio debe de la filosofía que nos rodea ¿Profe? ¿O sea que en las diapositivas es sobre la filosofía colombiana? Sí, pero recuerden Juan Carlos y a todos que no es presentar una información o sea no es copiar lo que lo que vamos a ver en clase y pegarlo ahí no sino que a través de cada diapositiva por eso ustedes refieren cuántas diapositivas y de qué manera lo van a hacer ustedes van a ir respondiéndose esa pregunta van a ir demostrando que han podido hacer una reflexión sobre la importancia del pensamiento sobre lo propio sobre las circunstancias que están en nuestro propio contexto no las circunstancias globales porque no vamos a hablar de la historia de la filosofía eso ya lo vimos sino por ejemplo una reflexión acerca no sé de la existencia en Colombia de la desigualdad y la inequidad del sentido de la pobreza también de lo positivo de la valoración de la fuerza de muchas personas ¿me van a entender? entonces aquí no hay una respuesta única cada uno de ustedes va a presentar su propia respuesta a esa pregunta repito la pregunta por si la quieren copiar en nuestro cuadrado para que les quede clara la pregunta que va a ser respondida a través de esas diapositivas hasta el 6 de noviembre y para la cual no voy a ir dando material acá hay un montón de videos que ustedes pueden recibir para poder hacer esa análisis la pregunta es ¿por qué es necesario reflexionar acerca de las condiciones y circunstancias que nos rodean? ¿por qué es necesario reflexionar acerca de lo propio de lo que es nuestro de las condiciones que estamos nosotros identificando y que nos preocupan o deberían preocuparnos ¿cierto? entonces esa es la explicación de lo que van a hacer ojo todos estos recursos que están acá como repito varios videos sobre algunos pensadores colombianos que ahorita vamos a ir conociendo poco a poco no vamos a ver los videos en la clase de hoy pero que si usted por ejemplo dice uno de esos pensadores pues va a ser parte de lo que usted va a manejar o va a presentar más adelante por ejemplo acá hay un documento de la Universidad Nacional donde se habla de la filosofía del siglo XX ahí pueden encontrar para las consideraciones respecto a este mismo tema por ejemplo acá hay una página donde está la red colombiana de filósofas donde tienen filósofas de distintos tipos de universidades que forman el recuerdo de reflexión sobre las condiciones principalmente femeninas sino sobre todo lo que implica la realidad racional y acá hay una presentación que nos comparte las etapas de la filosofía en Colombia que también les puede servir para hacer este análisis a lo largo del periodo entero vamos a estar conociendo algunos de los pensadores hoy comenzaremos en su esquema de hoy de hecho debemos poner algunos nombres no la explicación de qué link cada uno sino lo que usted le debe dar claro para identificar que sí hay pensadores que sí hay personas produciendo filosofía de alguna manera en el ambiente académico o sea nosotros nos dedicamos a estudiar mucho a los filósofos universales a los grandes referentes y es verdad es necesario conocer lo que dicen los grandes referentes para responder esos preguntas pero poco conocemos de los más de los que a lo largo de la historia de 19, 20 y antes han podido identificar y ojo porque va a la conducción final de esas diapositivas o sea a lo largo de las diapositivas para el fin de noviembre ustedes van a ir respondiendo la pregunta que ya planteamos sobre la importancia de la reflexión sobre lo que es propio lo que está en nuestro contexto pero van a elegir a un representante al menos a un pensador o pensadora colombiana ¿cierto? que haya podido identificar a lo largo de las clases hoy vamos a conversar con algunos la clase pasada yo les hablaba de Tony Marino un representante de la educación en Colombia o no más vamos a mencionar usted tiene que acercarse al pensamiento de uno de esos forjadores de pintura de identidad colombiana y tiene que retomarlo en sus diapositivas no es hacer la biografía de ese autor ni que usted me demuestre que él leyó y entendió quién era o no sino cómo el pensamiento de este personaje es importante para usted en el contexto de la respuesta a la pregunta de la valoración sobre el autor es decir yo tomo por ejemplo a ¿qué le digo yo? a Antano Mocos Antano Mocos filósofo matemático colombiano exalcalde de Bogotá rector de la Universidad Nacional yo me conozco algo de la biografía pero en las diapositivas eso no está muy importante lo importante es entender por ejemplo que él hace muchas reflexiones sobre por qué Colombia no llega a un progreso definitivo o a una tendencia de progreso lo importante es crear una reflexión sobre la falta de cultura ciudadana dentro de este país y de qué estrategias deberíamos implementar para tener una cultura ciudadana en el momento de tener una mejor sociedad ¿se va a entender? y en el contexto de Antano Mocos no puedo responderme es necesario reflexionar sobre ciertos temas que hasta el momento no me dan parecidas tan importantes e interesantes pero que son parte de mi propia realidad pasa muchachos que un pensador crítico es aquel que toma una realidad que le preocupa en su entorno y profundiza sobre ella reflexiona sobre ella y se torna una idea más igual en nuestro contexto no falta mucho ese pensamiento crítico porque siempre nos limitamos a escuchar opiniones y formamos nuestra propia visión y nuestra propia posición con opiniones que son subjetivas o están suscradas por otros intereses si usted es de los que solamente se forma la idea de pobreza o de violencia en el país a través de lo que dice una pantalla en televisión o una cuenta de Twitter o un canal de YouTube donde dan una opinión una opinión y se queda solamente con esa idea pues le falta mucho en el estado de un pensamiento crítico es ahí donde tenemos que conocer a otras personas otras reflexiones otros referentes de la reflexión que nos sirvan para entender nuestra identidad nacional cuando salgan a la universidad chicos muchos de ustedes van a estar invitados a ser productores de conocimiento es decir ya no solamente a asimilar conocimiento y construirlo en su propio proceso sino a producir y en esas evidencias académicas que van a compartir en universidades en sus trabajos ustedes están llamados a incluir el pensamiento de otros ¿cómo lo vamos a hacer? cuando un político es crítico ¿cierto? puede llegar a convencer a través de argumentos que apelen al pensamiento crítico de las demás personas pero resulta que a veces nos da Teresa pensar como nosotros mismos y más allá del pensamiento de los demás para formar las propias ideas y esa es la invitación usted se responde a la pregunta de esas diapositivas ¿por qué es necesario reconocer las cosas que nos inquietan en nuestro alrededor y reflexionar sobre ellos? o sea al hablar de la existencia humana usted se puede leer pero eso ¿qué le aporta para que usted entienda la existencia propia en un contexto que no es un loco en un contexto que es como de Latinoamérica donde hay muchas circunstancias que son propias culturales sociales políticas entonces la idea es que en esas diapositivas ustedes lo van a enviar el martes 6 de noviembre porque en el comisionero vamos a comenzar a ¿sabes? ustedes respondan a esa pregunta de una manera creativa pero la condición también es que usted expongan allí por qué ese personaje que eligieron y eso sí es para la próxima clase de hecho aquí lo dice la próxima clase ya lo voy a poner comentarán qué pensador ustedes han elegido para acercarse al pensamiento de ese personaje para conocer un poco más sobre su obra yo solamente que lo voy a presentar de manera general y pues utilizarlo dentro de sus diapositivas listo entonces ojo el esquema lo subimos acá en este tema que está siendo presentado y compartido en la pantalla el esquema de hoy allí dice nuestra identidad y pensamiento filosófico usted escucha la clase en un momento que vamos a conectar con las etapas de la filosofía y luego sube su esquema por eso está para el marzo el 27 de octubre esta presentación como fecha libre ojalá que lo puedan hacer en clase para que no esté en la tarde pero las diapositivas y aquí vuelvo otra vez al curso general de filosofía de un sí no las van a subir en este mismo espacio aquí aparece una última actividad que se denomina sube tu presentación en ese sube tu presentación está mucho más explícito que este trato dice envía tu presentación hasta el próximo martes 6 de noviembre y tenemos tres semanas para la propia diapositiva que ojalá hasta nos va a tomar tiempo de las clases para poder seguir indagando y profundizando y formando esa diapositiva o esa diapositiva dice allí en esta presentación debes elaborar la explicación sobre la importancia de la relación filosófica en este propio contexto y para ello también van a presentar algunos de los representantes que hemos retomado a lo largo de la clase y ojalá una de las obras de ese representante si usted se acerca por ejemplo a Viaje a Piel que es uno de los pensadores colombianos más reconocidos y también de artista colombiano más reconocidos en el siglo XX que se lanzó que incluyó mucho en el pensamiento sobre la realidad oficial llamado Fernando González y usted lee la obra de El viaje a Piel que de hecho durante muchos años fue prohibida por la iglesia porque reclamaba ideas revolucionarias en una época crítica frente al control eclesiástico ¿cierto? Entonces usted de pronto puede hacerse una idea mucho más amplia de esa realidad que tal vez a usted le puede inquietar En la actividad de hoy como les digo está ahí en la plataforma de Google bajo el título de de nuestra identidad y el pensamiento filosófico por la mente colombiana aquí usted va a encontrar también un documento de Word al punto en ese documento de Word hay algunos de los representantes de la filosofía que vamos a tomar para la clase ¿listo? Entonces repito las dos actividades la actividad de hoy la estructura que vamos a hacer desde lo que estamos viendo en clase esa es la actividad de hoy ¿listo? Pero recuerden nos vamos proyectando de aquí al 6 de noviembre para hacer ese trabajo que ustedes van a a compartir a socializar que es esas diapositivas ¿listo? Entonces si eso quedó claro chicos dándole la bienvenida a Santiago Rochandona que ha saludado hoy y solicitándoles nuevamente que activen cámaras aquellos que puedan activar las cámaras muchachos si eso quedó claro comencemos con la clase del día de hoy vamos a reflexionar sobre nuestra identidad filosófica nuestro propio pensamiento y para ello tenemos que conocer algunas de las cosas que ya hemos presentado de alguna manera de las etapas que ya hemos visto a lo largo de la clase de la filosofía colombiana y sobre todo definir cuáles son las etapas del pensamiento colombiano ¿listo? ¿recuerdan ustedes que en la clase pasada hablamos de la primera etapa la primera etapa que se llama conquista y colombia y hablábamos de las circunstancias o las características que rodearon esa conquista y esa colombia y hay que entender chicos que dentro de esa conquista y colombia el pensamiento propio del pensamiento sobre la realidad colombiana pues no se dio de una manera tan determinante aquí tengo entonces parte de estas presentaciones de esto que vamos a ver como víctimas para que les pongan en cuenta que son las etapas de la filosofía colombiana ¿listo? en la conquista y en la colonia se necesitaba entender el pensamiento propio o sobre lo propio no fue tan extenso tan determinante o tan presente porque estábamos siendo evangelizados es decir que estábamos siendo adoctrinados de alguna manera recibiendo la fe cristiana que no nos era propia y muchos de los que vivían en esa época eran analfabetas en nuestro país el grado de analfabetismo en esa época de conquista era muy alta eran contados los casos de personas que pudieran leer escribir más contados todavía que los que pudieran leer las obras universales en latín en griego en otros idiomas era muy difícil conocer el pensamiento universal y por lo tanto formar una idea pues basada en datos históricos en datos concretos mucho más críticas sobre la realidad que lo que y esto es simplemente una idea del sometimiento estábamos siendo sometidos es así de sencillo que el movimiento español durante la conquista de la colonia desde el siglo XV XVI y parte del XVII el proceso del XVII fue muy muy grande fue muy determinante y no permitió el desarrollo de un pensamiento o de una identidad nacional en esa época se desarrolló en Colombia lo que se denomina la tardía edad media ojo con ese título para que lo tengan en cuenta una de las etapas cuentista y colonia está determinada por una característica muy interesante y es que acá en nuestro continente a pesar de que en Europa ya se había acabado la edad media como periodo histórico ustedes recuerdan que la edad media en el occidente terminó precisamente con el descubrimiento oficial de América aunque hay otras características de esa finalización de la edad media donde también está la inocencia del 30 por ejemplo por otro lado también el fin del imperio de la mano que todavía pues pero aquí a Colombia en nuestro contexto americano como lo veíamos en la clase pasada llegó de manera tardía esa edad media ¿por qué tardía? porque en la edad media había un control muy grande de la religión sobre la ciencia o sea los esfuerzos de la religión para centralizar las si ya me han analizado que tenía un cambio de moda y gracias por recordármelo por eso estamos grabando para que ustedes puedan dar esta clase puedan por dentro de los contextos entonces la tardía de media reitero es esa característica donde se determina un manejo muy grande un sometimiento muy grande por parte de la religión y de toda la religión católica y también el modelo escolástico en la edad media recuerden que había dos movimientos en la edad media la patrística los padres de la iglesia y en la edad media la escolástica en el siglo Fábado hasta el 15 hasta el 14 el 15 se y eso incluyó todavía mucho tiempo después en la edad la edad la escolástica pues seguía siendo uno de los modelos filosóficos y de conocimiento y la escolástica pues se manejaba precisamente porque entendíamos el conocimiento como algo centralizado es decir se podía enseñar en ciertos lugares se podía transmitir el conocimiento en ciertos lugares y de allí también viene el nombre de las escuelas ¿por qué? porque la escolástica dice en estos sitios es donde está el conocimiento entonces esta corriente es también unida a la teología porque tiene que ver con la parte de la religión del catolicismo y allí lo que se hace es entender un poco a través de tratados de filosofía de política de historia que hacen obviamente los pensadores que el conocimiento se puede transmitir a otros en esos lugares aquí en Colombia por ejemplo se forma después mucho tiempo después de esta paridad media las primeras universidades en Colombia estaban las autocromáticas y las javirianas por ejemplo las universidades vivas manejadas por órdenes religiosos es decir que ahí se ve de manera clara lo que estoy hablando es la influencia de la religión católica frente a la educación frente a la forma de entender el mundo frente a la comprensión de la realidad a eso se le denomina tardía edad media que es la etapa dentro de esto que se llama la colonia muy marcada por la evangelización muy marcada por todos los fenómenos que están presentes aquí en esta imagen ustedes están viendo algo también que se caracterizó en ese periodo de Colombia y es que se produjo una cosa que se llama el lascacianismo ¿qué es eso del lascacianismo? el lascacianismo es un movimiento de defensa de defensa a ciertas circunstancias que parecían injustas en Cartagena si ustedes van a Cartagena está la gran imagen de San Pedro Claver el prague del defensa de los esclavos que también podríamos dedicar en este lascacianismo pero no mediante obras escritas sino mediante un pensamiento y una forma de actuar hay otros como por ejemplo el que menciona aquí en la imagen que se llama la polomía de las casas otro religioso católico que a través de sus escritos de toda la parte histórica recopilada iba narrando todas las injusticias cometidas contra los esclavos y ese lascacianismo es esa determinación de defensa frente a la realidad de los indígenas de los esclavos de los que estaban siendo atacados en esa época de una manera directa entonces que no se nos olvide el periodo de la colonia y la conquista de la colonia es la tabla de la media donde se maneja mucho la parte escolástica por eso se habla de la escolástica en Colombia no solamente por la formación de escuelas sino de saber que el conocimiento se puede transmitir porque si en ese momento no se hablaba de que cada uno formara su propio conocimiento o que tuvieran conocimientos y detectaran sentidos a otros que eran contados los casos donde se podía leer y escribir ese conocimiento más aún acceder a una educación formal manejada por las grandes salones religiosas pero de eso viene otra etapa otra etapa central de esta época de esta época que se va terminando un poco ya donde simplemente comenzamos a ir a esta parte del mundo ideas también que se desarrollan en Europa y a esta etapa se le llama la etapa de la ilustración colombiana luego de la conquista y la colonia que está enmarcada como ya les expliqué sobre la partida de la media de la estolástica y este de la escaseanismo aparece acá en Colombia el momento de la ilustración colombiana y allí es donde vamos a conocer a otro personaje ya vimos por ejemplo uno de los personajes que ustedes podrían de pronto profundizarse así lo quisieran es Bartolomé en las casas porque hay obras escritas hay sobre todo reseñas de lo que estaba contando al capitano y a las colombianas con los informes sobre cómo se trataban a los esclavos en esa época era la realidad de esa época ¿sorto? otros de los personajes los ponemos aquí en esta parte que se llama la ilustración en Colombia entonces la colombiana la colombiana la colombiana la marcamos hasta el siglo XVII la ilustración es como la puerta de acceso a lo que viene después que es el movimiento de independencia en Colombia o sea sin la ilustración colombiana como lo llamamos adecuadamente sin la ilustración del mundo no podríamos pensar o soñar en movimientos de independencia en movimientos de revolución saben muy bien que la ilustración en el mundo pues fue ese movimiento donde se invitó a las personas a pensar por su mismo donde ya no era la idea de que se puede transmitir el conocimiento como si uno fuera lo mismo de que no se le diera a otras personas sino que tenemos que producir ideas propias de hecho una de las definiciones más bellas de la ilustración en el contexto de Europa la presenta Can y Manuel Can dice ante la pregunta que es la ilustración él dice que la ilustración es salir de una minoría de edad no determinada por los años en la edad cronológica porque hasta cierto punto somos incapaces de pensar por nosotros mismos en el momento en que usted comienza a pensar por usted mismo el sápeleado en la edad cronológica para hablar no trajo la tienda que significa tener el valor de suerte de su propia razón en ese momento usted puede considerarse mayor de edad es decir hasta cierto punto usted es llevado por otros que le quieren mostrar el conocimiento de la realidad o diario ¿cierto? falsos tutores algunas veces pero Can dice la ilustración es la necesidad que usted tiene de pensar por usted mismo y esa ilustración en Europa pues donde hay muchos personajes personas de la universación solamente ponemos a Rousseau a Montesquieu a Montesquieu a Montesquieu tenemos que enviarnos en la educación a grandes modelos sobre que hablábamos sobre la libertad y allí viene el punto de la referencia de la universación como puerta de entrada para lo de grandes revoluciones porque al darse cuenta a la gente que podía pensar por sí mismo comenzó a criticar lo que estaba pasando a su alrededor y eso provoca que después en el siglo XIX pues comiencen los movimientos de revolución en nuestro continente que ya habían comenzado en el siglo XVIII en Europa recuerden que primero vino la revolución de la independencia de Estados Unidos en el siglo XVIII promovida por ideas ilustradas ideas de la ilustración y luego viene la revolución francesa y esa revolución francesa llega a nuestro país de alguna manera con otras ideas que nos invitan a reflexionar sobre lo que nos está pasando es aquí en Colombia por ejemplo en esa ilustración donde aparecen personajes como Antonio Nariño Antonio Nariño otro personaje que ustedes podrían utilizar y conocer del pensamiento colombiano que es el que traduce los derechos del hombre pues obviamente que estaba en el infante porque venía de la revolución francesa los derechos universales de los hombres y van a ver a la ley para encontrar esto es mucha de esa historia de cómo se traduce esto es como máximas para asumir y defender los derechos humanos tenemos ahí a Camilo Torres el Camilo Torres padre de la patria porque hay otro Camilo Torres posterior que pues hablaremos de él más adelante pero Camilo Torres padre de la patria y los personajes que marcan esa idea de libertad lo particular es que siempre desde ese momento y hasta nuestro día aquel que quiera pensar críticamente se expone a la persecución entonces Nariño fue perseguido casi lo destierran llegó a ser presidente de Colombia luego más adelante con la guerra de la violencia en la patria oa todo esto bueno marcó como padre de la patria una manera distinta de pensar así como hay tantos otros que al crear una nueva idea y criticar lo que ya está establecido pues son perseguidos o son señalados como inconvenientes también en la ilustración colombiana hubo un gran movimiento que se llamó la expedición de la patria y ahí tenemos a otro personaje que intentó hablar de la ciencia como una manera de recorcionarse de la naturaleza entonces digamos que vamos conociendo a esos representantes de la ilustración colombiana aquí se menciona entonces a Camilo Torres ¿cierto? a Camilo Yarín ya hablé sobre él y simplemente es la búsqueda de libertad de ese temor que le da a la gente pensar por sí misma de entender que el conocimiento no solamente pues está en la lengua latina o en la lengua griega como que se puede escribir en la lengua natural de cada país esas son ideas ilustradas recuerden que en el enciclopedismo que no tal es un resultado de la ilustración donde comienzan a hacerse definiciones de todos los conceptos universales pero en la lengua natural o en la lengua griega de cada país en el idioma de cada país allí tenemos otra etapa donde se caracteriza la necesidad por ejemplo de crear una educación pública en ese momento la educación estaba siendo manejada por toda la herencia de la colonia por las obras religiosas en la ilustración los hombres comienzan a pensar y a decir a estos que enseñen no sesgados o no condicionados por un credo religioso sino que enseñen la realidad de una manera diferente o distinta desde lo público recuerden que la universidad nacional surge en el siglo XIX en el siglo XVIII en el siglo XVIII en el siglo XVIII eso es un proceso de la formación de escuela de los centros de pensamiento a través del tiempo nomás tomemos un punto de referencia que lo veíamos en el caje de Santoriel Simón Rodríguez este maestro de Simón Bolívar él no era de una forma religiosa sino que comenzó a pensar que la educación podía ser diferente y por eso sus ideas también incluyen en otros seres en este caso Simón Bolívar entonces aquí tenemos otra idea de la ilustración allí dice la diapositiva que hay academias tortugias la expedición notámica de Mutis se reemplaza un poco el modelo escolástico con un modelo mucho más científico se valora el método científico no todavía como algo radical eso viene en el proceso del positivismo pero digamos que comenzó a ver la importancia de la ciencia de la exploración para llegar a comprender la realidad otro periodo es el periodo romántico ustedes saben muy bien que el romanticismo es un movimiento literario artístico también incluye la filosofía con personas que quieren reflexionar sobre la libertad sobre el punto de la emancipación personal ante ciertas cosas que son condicionadas por estructuras que no son propias entonces también se valora mucho lo mágico lo fantástico lo bello lo estético en literatura acá en Colombia tenemos un gran representante del romanticismo que es Jorge Isaacs que es el autor de La María es una de las cosas que se han leído la obra de la María del Romanticismo colombiano en el contexto filosófico ahí tenemos a José María Sanper a Manuel Alcízar a Manuel María Mayer que son representantes de estas ideas de la idea romántica de libertad una idea máxima una idealización de ciertos valores que pueden hacer que el hombre sea más feliz muchos de los padres de la patria eran románticos es decir no porque fueran conquistados de muchos negocios sino porque en sus ideales había como esa exaltación ese deseo de maltecer valores que nos hagan mejores seres humanos de la libertad de la dignidad ahí tenemos a otros tres personajes que ustedes por lo tanto van a ver en sus diapositivas luego de ese romanticismo aparece otra etapa otra característica del pensamiento filosófico colombiano que es el positivismo ustedes recuerdan que el positivismo como corriente contemporánea hace una valoración total de la ciencia es decir la ciencia es una herramienta necesaria y casi única para conocer la realidad y aquí aparece por ejemplo gracias que nosotros Salvador Camacho y otros pensadores científicos colombianos convierten en esa manera de ser el derecho tenemos que inclinarnos hacia el lado de la ciencia ahora sí de manera radical hacia el método científico a eso se le llama el positivismo la valoración de la ciencia el conocimiento que debe ser confiable es decir el conocimiento científico en ese contexto del positivismo y eso se contrapone mucho a la parte religiosa a la parte teológica porque nos dicen a questionar bueno qué tanto es realmente comprobable dentro de la ciencia y qué tanto es simplemente un acto de texto pues ahí también como que comienza a ver esa crítica a lo que en la época medieval en la tardía de la filosofía medieval de Colombia se había presentado que son ciertas religiones y eso creó una lucha entre los positivistas y los tradicionalistas porque los tradicionalistas querían conservar por ejemplo el tradicionalismo es conservar los valores pues ya están establecimientos en conservadores que se contraponían mucho a nuevas ideas positivistas entonces sobre todo esos pensadores tradicionalistas tienen que ver con el modelo cristiano católico y allí entonces en esa contraposición con el positivismo aparece el positivista aparece Miguel Antonio Caro don señor Rafael María Tarasquilla Luis López Mesa Fernando González Ochoa es decir que quieren valorarlo lo tradicional lo conservado es decir siempre ha sido parte de nuestro contexto lo cual no está mal las tradiciones son necesarias obviamente ¿cierto? viene el interés también puedes renovar un poco y proteccionar sobre lo que ya está establecido ¿listo? entonces ahí tenemos un repaso por las etapas de la filosofía repito conquista el colonia donde está la escolástica la tardada de él luego viene la ilustración del romanticismo el positivismo y en este caso diremos al tradicionalismo esas son las tendencias que ustedes deben pues proponer en su esquema de manera general porque aquí llegamos ahora sí al siglo XIX y XX y parte del XXI con la filosofía contemporánea donde pues volvemos a tomar algo del método escolástico pero vamos criticando y ampliando mucho más la reflexión sobre ciertas ideas y es aquí donde vamos a acercarnos a ese texto en Word que contiene a varios de los personajes para poder entrosenar sobre la corte cultural que ellos han hecho la corte filosófica la corte la corte la corte es una de las otras colombianas que es más hable del valor del arte del estético gracias a ello tenemos el gran centro que nos hizo el arte como el arte el mando la verdad vamos a tener ya varios pensadores que vamos a conocer algunos que están aquí en el documento de Word para que ustedes lo lean ahorita lo que voy a presentar y otros que vamos a ir conociendo en el arte de los platos de tierra entonces chicos reitero el esquema que ustedes están haciendo que ahorita van a tener aquí para hacer el final de la clase en manera ya concreta tiene que presentar esas etapas de la filosofía esa diapositiva que está allí que yo les presenté las primas genetinales están allí en la plataforma de Moodle para eso viene a los recursos que la plaza de estar allí pero pues obviamente también está lo que viene en los apuntes que ustedes están tomando Juan Carlos me pregunta si el esquema puede ser de forma virtual entonces me imagino un documento de Word o algo así es válido entonces tú me subas una evidencia de tu trabajo de que estás haciendo ese esquema no lo vamos a hacer todavía porque ahora después de que hagamos el proceso de 10 minutos yo les voy a presentar el documento de Word con los personajes que están allí hay algunos de los pensadores y otros que vamos a ir conociendo y esos nombres también deben estar en ese esquema ¿para qué conocemos a estos personajes? para que usted elija a uno de ellos ya hemos presentado varios la hematonomía de las casas nosotros tenemos varios personajes pero también conocer a otros que en el contexto actual siglo XIX y siglo XX y más siglo XX nos han aportado a la reflexión de lo propio de hecho recuerden que en la clase pasada yo les propuse que leyeran y lo vamos a hacer más adelante un texto de un escritor colombiano que se llama William Ospino donde está la branca amarilla donde se reflexiona sobre el valor de la riqueza nacional que es lo que realmente identifica ese color amarillo y este pensador este individual colombiano es un ejemplo de que sí existe producción filosófica producción pues intelectual en nuestro país la invitación es a que ustedes también sean partícipes de esa producción cultural y que lean algo de alguno de sus personajes y pues para poderlo presentar después en su día entonces chicos aquí acabo la grabación para compartir a las demás personas